Aquel niño nuestro debemos crecer, abrazando a este gran, sin tiempo y sin piel, yo tomé su mano para caminar, por la inmensa soledad de amor y de paz. El amor, primavera de mi corazón, el amor, el mensaje que viene de Dios, para abrazar y sonreír, por la esperanza que tiene en vivir. El amor, siempre hermosa para cosechar, el amor, horizonte que nos da la luz, en el día de hoy, hará conceder, esa buraja que queda y sufrir. Hoy nos preguntamos, qué va a ser de él, sin amor ni a conmigo, calma en su ser. Y esta es la sorpresa, que haya tanto mal, en el mundo amistadero, de amor y de paz. El amor, primavera de mi corazón, el amor, el mensaje que viene de Dios, para abrazar y sonreír, por la esperanza que tiene en vivir. El amor, siempre hermosa para cosechar, el amor, horizonte que nos da la luz, en el día de hoy, para romper, esa buraja que apenas hay sufrir. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. ¡Gracias!